Y yo, soy el cantante, me han venido a escuchar Lo mejor, lo que me ocurrió, yo te voy a brincar Y canto a la vida, de risas y peñas De momentos amados, y de cosas buenas Vinieron a divertirse, y pararon en la puerta No hay tiempo para tristeza, vamos cantarte y en usar Y mambo, everybody mambo